Fueron los más pequeños que aprovecharon esta intensa precipitación para nadar en el agua acumulada y jugar bajo la lluvia. Sin embargo, no todo fue felicidad, ya que las calles, viviendas, en la ciudad y los caseríos quedaron inundados después de esta lluvia que duró más de ocho horas. Esta fuerte precipitación se registró en distintas zonas como Alto Piura, Lancones, Marca de Lica, Suyana, Las Lomas, Tambogrande, Máncora y Los Órganos. Por otro lado, en Curamori, tras este intenso aguacero y ante el temor de que el río Piura se desborde, como en el año 2017, los pobladores han tenido que colocar sacos de arena para evitar que el agua afecte sus viviendas. Dado que también el río está totalmente colmatado y lleno de maleza, sedimento y maleza, es que hago el llamado a la autoridad nacional, al gobierno regional y al Ministerio de Vivienda. Según el Cenami, las lluvias continuarán hasta el miércoles 8 de marzo. En Tumbes, por segundo día consecutivo, la ciudad volvió a inundarse debido a una intensa lluvia que llegó acompañada de rayos y relámpagos. Un fuerte temporal inició pasada a las 6 de la tarde y se prolongó por 7 horas. Los más afectados fueron los vecinos de la calle Agricultura, en el centro poblado de Pampa Grande, donde el agua ingresó a sus viviendas. Producto de la lluvia, se produjo un deslizamiento que bloqueó un tramo de la carretera Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 244, en la provincia de Contralmirante Villar, donde llegó maquinaria pesada para poder liberar esta vía. En Lambayeque, nuevamente la quebrada Juana Ríos aumentó su caudal y un camión se volteó al tratar de cruzar. Con ayuda de un cargador frontal, se pudo rescatar a las personas. El río La Leche también se desbordó y afectó al menos 300 personas en el distrito de Pacora. Las autoridades y moradores hacen un llamado al gobierno central para ser atendidos de emergencia y evitar que sigan siendo afectados.